Las cosas claras para La Paz. La Alcaldía propuso la captación de aguas subterráneas en Niño Collo. Esta es la obra más importante porque es la que va a captar las aguas que están dañando severamente la estabilidad de este talud. Se va también a trabajar con un sistema de trampas de sedimentación para evitar la ilusión de la quebrada. Se va a construir muros de contención. Esta es la propuesta básicamente que se ha presentado ahora. ¡Gracias!